No ha pasado ni una semana desde que se emitiesen los tres últimos episodios de la serie documental en la que el Harry y Meghan contaban los oscuros motivos por los que decidieron dejar de ser miembros de la familia real británica. Una producción de Netflix por la que se embolsaron cerca de 100 millones de euros y ya han decidido que el show debe continuar y así lo han hecho. El segundo gran hit del duque de Sussex y Meghan Markle que se esperaba esta semana ha llegado. Ya están en el aire los seis capítulos de la serie que la pareja ha grabado para Netflix dentro de ese contrato millonario que firmaban en 2020 con la poderosa plataforma. Seis capítulos donde sin tapujos hablan de todo, no lo podemos negar, con una conclusión, nada es lo que parece. Esta semana, Netflix ha anunciado que trabajará de nuevo con los duques de Sussex en un nuevo e innovador proyecto. Life to Lead, una serie documental inspirada en Nelson Mandela que se estrenará el próximo el 31 de diciembre. El primer tráiler publicado por la plataforma arranca con una de las frases más célebres del activista sudafricano. Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido, que termina Meghan Markle. Es la diferencia que hemos hecho en la vida de los demás lo que definirá el significado de las vidas que llevamos. Por lo que se sabe hasta el momento, la serie contará con siete episodios de 25 minutos, todos producidos por los duques de Sussex. Cada uno de los capítulos contarán con exclusivas entrevistas a líderes mundiales de la actualidad como a la ex jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. La famosa activista por el cambio climático Greta Thunberg. El abogado defensor de la justicia social Brian Stevenson. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. La capitana del equipo de rugby de Sudáfrica y activista por la desigualdad social, Sia Colisi. El icono feminista y activista por la justicia social Gloria Steinem. O el ex juez de la Corte Constitucional de Sudáfrica, Albie Sachs, entre otros muchos invitados. Todos ellos reflejos del mayor activista y defensor de la libertad de todos los tiempos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.